Bueno, vamos a explicar el problema que hemos tenido y cómo lo hemos solucionado, por si alguien le sirve de utilidad. Esta es una tele Samsung de 32 pulgadas, es LED, y el problema que teníamos es que de repente la tele se apagaba y automáticamente se volvió a encender. Hemos hecho una solución muy muy sencilla, pero ha funcionado. Entonces es para explicar lo que hemos hecho, por si a alguien le puede resultar de utilidad. Lo primero que hacemos es tumbar la tele y quitar el cable de alimentación. Lo primero quitamos el pie, para quitar el pie aflojamos estos cuatro tornillos, y una vez estos cuatro tornillos están flojos, lo hacemos para que caiga, y ya el pie nos cae por su propio peso. Pues, en el cuidado, casi mejor que caiga deslizándolo, ¿no? Pero bueno, cae. Bueno, ahora entonces procedemos a quitar la tapa, para ello vamos quitando todos los tornillos que vemos al alrededor, y tenemos aquí uno de medio, que también tendremos que quitar. ¿Vale? Y luego después de quitar todos esos de alrededor, quitaremos estos cuatro tornillos de aquí, y ya la tapa ya saldrá para arriba. Tras desmontar todos los tornillos de alrededor, ahora solo nos quedan estos cuatro, que nos quedan aquí, estos que los tenemos a medio desmontar. Los aflojamos de todo, y una vez aflojados de todo, damos la vuelta para que caiga. Tres, y cuatro. Ahí están los cuatro. Pues ahora ya simplemente tirando hacia arriba, la tapa se nos abre. La tapa, ¿vale? La tapa, ¿vale? La tapa, ¿vale? Hay gente que lo hace con un compresor de aire, da bastante más fuerte que este. Me damos un poco a todos los percuitos. Bueno, pues también ahora lo que hacemos es quitar los conectores y limpiarlos un poquito con un papel, ¿vale? Los quitamos y los volvemos a poner. Ahora, conector en su sitio. Vale. Quitamos. Y volvemos a poner el conector. Esto, con todos los conectores que veamos, ¿vale? Esto se levanta una presilla y se limpia más. Vale. No es aconsejable darle con la mano, porque la mano tiene grasa. Vale. Pero sí que podemos utilizar un pendiente. Para limpiar. Seguimos dándole a todos los conectores que veamos. Y metemos todos los conectores. Los volvemos a... Los quitamos, los limpiamos un poquito con el trapo. Y los metemos otra vez en su sitio. ¿Vale? Primero apretamos bien al fondo. Y luego los cerramos. También quitamos esto. También quitamos estos conectores y los limpiamos. Hay que levantar un poquito hacia arriba. Está rico. Esta presilla. Y limpiamos y lo volvemos a poner. ¿Vale? Con todos los conectores que veamos, quitamos, limpiamos un poquito y volvemos a meter todos los conectores. ¿Vale? Ya no grabamos todos. Porque simplemente es quitar y poner todos. ¿Vale? Quitarlos y ponerlos todos. Bueno. Ahora ponemos la tapa. La vamos a poner simplemente para probarla. ¿Vale? La encajamos y la vamos a encender, ¿vale? Con la tapa puesta. Ahora vamos a conectar aquí el cable. Bueno. Tras montar estos cuatro tornillos, ahora montamos todos los tornillos de alrededor. Que tenemos todos estos de por aquí. Y luego teníamos uno. Hay que acordarse de que aquí había uno montado. ¿Vale? También lo montamos. Y todos los barrazos. Bueno, los atornillamos simplemente. Estornillador de estrella y los atornillamos. Bueno, una vez probada la tele y visto que funciona, procedemos a montar todos los tornillos. Tenemos cuatro tornillos aquí, en la parte, en esta parte, que sujeta esto. Y luego el resto de los tornillos, que son un poco diferentes, porque son un poco más largos. Todo alrededor. Y un tornillo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno. Se me tuerza un poco el tornillo al meterlo. Pues ahora lo empiezo con el destornillador. Y ya se lleva su tele. Ah, perdón. Hay que darle el interruptor y encendemos la tele. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora ya no le pasa. Lo de encenderse y apagarse ya es bien. Bueno, sobre apagarse y volverse a encender más bien. No hemos puesto el cable de antena que tenemos aquí. Parece que ya no le pasa. Parece que ya no le pasa. No se ve bien. La dejamos funcionando un rato para estar seguros, porque antes la pasaba al rato. Al rato de calentarse, empezaba a apagarse, a encenderse, a apagarse, a encenderse. Y a ver si simplemente pusiera eso de un poco de limpieza, por dentro de la tela. Bueno, la dejamos funcionando un rato, porque antes le pasaba al rato de estar funcionando un rato. Se calentaba mucho y entonces se apagaba y se volvía a encender ella sola. Entonces la dejamos funcionando un rato, a ver si era algún conector que no estaba bien puesto. O era polvo, que fue lo único que hemos hecho. Bueno, ahora pasamos a montar el pie. Para montar el pie, podemos llevar por la tele. Ahora pasamos a montar el pie. Llevamos la tele aquí un poco. Y colocamos el pie, que debería entrar deslizando. Y luego atornillamos los cuatro tornillos que sujetan al pie. Bueno, pues nada. Veis que con esta solución tan sencilla, pues la tele vuelve a funcionar como siempre. Deja de apagarse cada poco. También os ha de utilidad y con esto simplemente ya solucionáis el pie. Gracias por haber atendido y mucha suerte. Gracias por haber atendido y mucha suerte.